Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. ¿Qué es una compañía de responsabilidad limitada? Como su nombre mismo lo indica, es responsabilidad limitada. ¿Qué significa? ¿Qué significa responsabilidad limitada? Esto es la LLC, Limited Liability Company. En español, Compañía de Responsabilidad Limitada. Esto de acá son mis activos personales. Aquí tengo mi casa, tengo un terreno, tengo... Este parece el nuevo auto, el Cyber, ¿no es cierto? Así igualito, facilito de dibujarse. Son un poco feos, pero bueno. Este es el Cyber, todos son mis activos personales. Y aquí tengo en el banco, tengo unos milloncitos. Usted se dedica o su cliente se dedica a la construcción. ¿Y en construcción hay qué? Un porcentaje alto riesgo. El riesgo es sumamente alto. 90% de riesgo. Un trabajador se cae, se muere. Y como yo tengo mi cuadrilla de empleados, porque esto es lo que en nuestra sociedad se trabaja. A ver, señor Pedro, tú que eres muy hábil, poniendo bloque y vas a ganar más, pero también vas a ser el jefe, el jefe de 10 empleados. ¿Qué te parece? Te voy a pagar un poco más, tú vas a ser el jefe y te voy a pagar lo de ellos y tú les pagas. Listo. Él les lleva y ese es su cliente. Su cliente todavía no está incorporado, ni tampoco se ha inscrito como compañía de responsabilidad limitada. Es un anexo C, tiene un DBA o es un sole prop, sole proprietorship, empleado por cuenta propia. Y tiene este problema. Está ganando muy bien, pero él tiene su casita, son sus activos. Se ha pasado en Estados Unidos 30 años trabajando, sudando la gota gorda, porque también pone bloque y trabaja en techos. Tiene sus 10 empleados. Le va súper bien. Entonces, esto, cuando hay una eventualidad, ¿qué hace? Traspasa a sus activos personales. Entonces, esta debe ser la explicación que nosotros hacemos a nuestros clientes. Vas a poder, aquí, quizás esto, como tienes el Homestead Exemption, podría salvarse. Y además está hipotecado. Pero, ¿qué tal? Que no está hipotecado. No tienes el Homestead Exemption. ¿Por qué? Porque soy indocumentado, porque solo tengo permiso de trabajo. Entonces, si no tiene hipoteca y está pago 100% y es su orgullo. Dice, yo ya pagué mi casa, el terreno, esto, y tengo dinero en el banco. Pero, como no hay una protección, todo esto, todo esto es una sola cuenta. Está en riesgo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer esto para evitar esto. Ah, ¿y cómo se evita? Haciendo la LLC. Compañía de responsabilidad limitada. Y aquí le vamos a hacer esto. Sí. No es que esta entidad le proteja, ya por ser LLC, le va a proteger de una demanda. Es decir, no se la puede demandar. Sí se la puede demandar. Aquí se demanda a todo y a todo el mundo. Pero, pero, la demanda se va a quedar aquí. Es decir, que yo puedo demandar los activos de la LLC, más no a Pedro. Porque Pedro tiene sus activos personales. Todo esto está a su nombre. La demanda se queda aquí. Esto se llama el velo corporativo. No sale de ahí. Está protegido. Esto de acá, para los que todavía no han asistido a las clases de Trust, si esto tengo algún Trust, es una manera también de proteger mis... Y ya lo tengo esto para las niñas, para los niños. Y ya esto tienen beneficiarios. Ahora, si es que la demanda viene acá, por otra cosa, esto tampoco va a poder entrar aquí. La demanda va a afectar a su banco, a su auto. Por eso hay que atender las clases de Trust, para saber lo que está pasando. Bien. Entonces, con esta explicación, ya vamos a saber qué es una compañía de responsabilidad limitada. ¿Qué hace? La demanda mantiene los activos aquí, que no puedan salirse o que la demanda no salga. Cada vez más empresarios queremos tener una protección a nuestros activos. Por eso establecemos una compañía de responsabilidad limitada, de un solo miembro, single member. La clase anterior fue relacionada a esta. Esta ya la ponemos como multi-member. Y hacemos las diferencias. Tenemos single member LLC, presentamos en el anexo C, de la forma 1040. Eventualmente, si es que es dueño de una casa, el anexo E. Y si es un farm, en el anexo F. Fin. Ahora, multi-member LLC. Escuche bien esto. Dice, forma 1065. Y la pregunta es, ¿no puedo presentar dos anexos C, esposo y esposa, para los cónyuges? Únicamente en estados comunitarios. En los demás, como Florida, Nueva York, Georgia. O sea, cualquier otro estado que no sea comunitario, tiene que presentarse 1065. Y si yo soy preparador de impuestos y vivo de esto, voy a, aunque estén en estado comunitario, voy a presentar en 1065. ¿Por qué? Voy a analizar el riesgo, ¿se acuerda? Entonces, cuando yo tengo una 1040 con un K1, proveniente de una 1065, cero riesgo, bueno, 1% de riesgo de auditoría. Pero si yo tengo 1040, anexo C, esto me da un riesgo alto, que es un anexo C. Y los anexos C son la primera entidad rankeada para las auditorías. Eso tenemos que diferenciar. Además, independizamos las dos declaraciones y con esto no hay, no hay tanto riesgo de auditoría, ¿cierto? La formación de una LLC. Tenemos que saber nuevamente diferenciar dos cosas importantes. Número uno, un partnership versus una compañía de responsabilidad limitada, voy a ponerlo en inglés, LLC, de varios miembros. Esto son dos entidades diferentes. El partnership es una entidad de responsabilidad limitada, ilimitada, y la LLC es una entidad de responsabilidad limitada. Con un partnership yo estoy yendo a mis activos personales, porque esto no tiene protección. Simplemente, ¿qué es un partnership? Hacer negocio entre dos personas. Y no hay protección a los activos personales. Una compañía de responsabilidad limitada de dos miembros. Acá se denominan socios y aquí se denominan miembros. En inglés, members. Members, ¿ok? Entonces, estos son dos cosas diferentes. Y para aseverar esto, vamos a entrar rapidito a la página del IRS y vamos a ver que el IRS.gov y aquí vamos a ver EIN, ¿sí ven? Y aquí dice Apply, EIN, Apply Online, los Begin Application. Y mire, esto es lo que quiero que usted mire. ¿Qué dice aquí? Sole Proprietorship. Empleado por cuenta propia. Partnership. Usted y Omar nos damos la mano y decimos, vamos a hacer negocio. Un negocio de impuestos. Y somos partners. No hemos constituido ante ningún estado. Sino que directamente solicitamos el número federal al IRS. Hacemos una 1065. K1 para ti, K1 para mí. Ya tenemos nuestro partnership. Responsabilidad ilimitada. Entidad obsoleta. No, no, no. La iglesia es una non-profit. Todavía ya hablamos de non-profit. Luego tenemos corporaciones. La corporación ya tiene velo corporativo y hay que incorporar en el estado. Limited Liability Company. Ah, recién salió la Limited Liability Company. Y se da cuenta que el partnership no es una Limited Liability Company. La LLC de dos miembros tributa como compañía de responsabilidad limitada. Por eso uno dice Limited Liability Company. Señalo y digo continuar. Y aquí le voy a determinar si es que es un miembro. ¿Qué me va a decir? Dice select el estado, Florida o cualquiera. Y aquí ¿qué me dice? Forma 1040. Clarísimo. Forma 1040. Mira, ahí está. Forma 1040. ¿Y dónde se reporta? Anexo C, E o F. Más claro, no cante el gallo. Pero tiene la LLC si cumple con los requisitos de elegirse, clasificarse como corporación o elegirse tributar como corporación S. Ahora, vamos acá. Cambiamos el tipo. Continuamos. Y le decimos que son de a dos. De a dos miembros. En cualquier estado. Vamos a poner en Georgia. Y aquí ¿qué dice? Multimembre se va a clasificar como partnership. Es decir, es decir, que va a presentar la declaración de impuestos en la forma 1065, pero va a tener responsabilidad limitada. Y también es factible si cumple con los requisitos de clasificarse como corporación o elegirse como corporación S. En estos casos de single member o multi member que quiera elegirse como corporación S o clasificarse como corporación C, tenemos que tener lo que es más importante, el payroll. ejemplo, que es una traduccio que se va a remedio que se va a tributo a la 2019. c en el anexo e o en el anexo f esto es propiedades y esto es un farm ok entonces significa que tengo que estar dentro de mi 10 40 y aquí de acuerdo al al e f o c acá ya son más de un es decir pueden ser dos pueden ser tres pueden ser 500 así es pueden ser 500 es ilimitado el número de miembros y esto se hace en la declaración de impuestos con la ganancia digamos ganamos 400 mil dólares y tenemos dos esto va a emitirse dos ca unos a partes iguales depende de la participación esa es la diferencia la membresía que significa no la membresía del hábitat el ser miembro significa ser participante cuando es un partnership se llaman socios pero cuando somos miembros es que pertenecemos a una LLC y es por eso que en el banco le dicen member y en la chequera también le ponen su nombre y le ponen member de ese cuenta en las chequeras de sus clientes como aparece el interés no es el interés del porcentaje que yo compré mi casa es el yo esto yo tengo un interés participativo usted tiene el 59 por ciento y yo tengo el 41 por ciento o usted tiene 51 yo tengo el 49 o somos 50 50 ese es el interés del coque control cuánto tengo y puedo tener en ganancias o en pérdidas un nivel participativo diferente luego tenemos la atracción de capital que siendo miembros teniendo una entidad podría ser más serio el que a ver yo le digo a usted señora aurora a usted quiere invertir en un negocio que yo tengo soy empleado por cuenta propia mire mi negocio está bueno invierta 200 mil dólares ay carlos déjeme ver el negocio ni siquiera está incorporado no 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 me da credibilidad mire pero yo tengo una compañía de responsabilidad limitada aquí están los impuestos ya llevo 10 años en el negocio y me genera un millón de dólares quiere invertir a usted va a decir cuénteme más acerca del proyecto me da credibilidad eso se llama la atracción del capital una LLC es autónoma es una personería jurídica personería legal por eso es que puedo demandar y ser demandado a mí no más a la personería legal o jurídica la compañía de responsabilidad limitada y no se transmite a quien al dueño al propietario tiene una vida tiene una vida tiene una vida perpetua que significa ser vida perpetua que si de acuerdo a los artículos de organización se puede ser perenne pero si si dicen los acuerdos de organización que a la muerte de uno de los miembros se liquidará el negocio eso es el acuerdo de organización no podemos ir así yo me voy a quedar con el negocio no así dicen los acuerdos de organización y que se va a hacer por eso se hace el acuerdo operacional cuando el cliente llega a su oficina se hace el acuerdo operacional así es Maribel dentro de la 1065 y esto tiene responsabilidad limitada los socios los miembros somos responsables lo que existe dentro del capital interno y externo es lo que se va a pagar en una demanda nada más nada más excepto que excepto que manejemos la empresa como cualquier cosa ah no mira entonces vamos a págate págame la hipoteca de con el cheque de la empresa págame el auto con el cheque de la empresa el auto es mío vamos a irnos de paseo vamos a utilizar la tarjeta de la empresa viene un accidente alguien se muere la empresa va a ser demandada y los propietarios tienen una muy buena posición económica el abogado puede pedir que el velo corporativo se retire para ir a los activos tuyos con eso con eso se eliminó el velo corporativo y la responsabilidad limitada se volvió responsabilidad ilimitada irs.gov recuerde que usted lo puede ver lo puede ver en el video nuevamente para estudiar lo mejor es flexible una entidad una compañía de responsabilidad limitada como vimos como vimos aquí se puede elegir clasificar para tributar como corporación hay más regulaciones tengo que tener compensación razonable payroll para el dueño payroll para todo el mundo en todas las entidades cualquiera que está sea y también con la 2553 me puedo elegir tributar como corporación cumplo con los requisitos dentro de la 1065 dentro de la 1065 usted y yo que somos los dueños somos miembros y tenemos una propiedad un interés propietario un interés participativo si usted se va a una empresa y se emplea que pasa tienen que pagarle y por tener usted y yo esta empresa y viene de 9 a 5 de la tarde todos los días que va a reclamar usted ¿cuánto voy a ganar a la semana? 100 200 300 400 500 600 700 800 900 y 1000 dólares todas las semanas todas las semanas le voy a pagar 1000 dólares y yo también voy a recibir 1000 dólares no son verdaderos son de Amazon y yo voy a recibir 1000 dólares ¿cómo se llama esto? ¿salario? ¿compensación razonable? no se llama pago garantizado ¿qué significa? que la empresa garantiza mi pago por mi trabajo y este puede ser por mi inversión y yo gano un pago garantizado por mi inversión o por mi participación activa claro usted hace impuestos yo hago representaciones usted hace contabilidad y yo también pero eso es nuestra participación y debe tener una remuneración y se denominan pagos garantizados en otras palabras ¿cuánto voy a ganar? 52 mil al año y tú 52 mil al año la ganancia queda 20 mil nos queda 10 mil para ti y 10 mil para mí eso son las el profit las dos tanto los pagos garantizados como el profit se reportan en el K1 se reportan en el K1 entonces la distribución de ingresos y los pagos garantizados marca distintiva de pago garantizado como es mi beneficio por mi trabajo entonces vamos a hacer otro diagrama vamos a hacer otro diagrama para estar claro con los pagos garantizados se reporta de la 1065 tenemos la planilla al final dice aquí dice pagos garantizados 104 mil y acá dice 40 mil dólares de profit ¿cuántos miembros somos? dos aquí dice en pago garantizado 52 mil dólares para usted en pago garantizado 52 mil dólares para mí y en profit dice 20 mil dólares para usted y 20 mil dólares para mí esto va a la forma 1040 de cada uno puede presentarlo casado soltero cabeza de familia como sea esta parte de aquí está sujeto a QVI bien está sujeto a QVI también el total ya lo demás ya es preparación de impuestos ¿no es cierto? el total 72 menos la deducción estándar y menos el QVI y está sujeto y es primero está sujeto el resultado del gross el gross o sea los 72 están sujetos al self employment tax self employment tax en las dos primero pagamos el self employment tax luego restamos la deducción estándar y también el QVI y luego eso es igual a federal taxes si aprendió algo hasta este momento que bueno entonces así es que nosotros debemos hacer ahora algo súper 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 importante son las cuentas de capital ¿cuál sería una LLC de la diferencia si llevo la salida de dinero o se saca al socio una distribución bueno vamos a organizar ya lo explico ¿qué es la cuenta de capital? la inversión del socio la inversión del socio vamos a poner aquí ya voy a ya voy a compartir 1065 las cuentas de capital las cuentas de capital es el monto que se ha invertido cuánto yo invertí en este negocio y empezamos a hacer cuenta si tenemos más de 250 mil dólares en ingresos o un millón de dólares en activos ya tenemos que presentar el anexo L M1 y M2 y aquí lo que tenemos es en el anexo M2 en el anexo M2 tenemos que la cuenta la cuenta de capital mire vamos a subir para poder escribirlo para que usted entienda y esté mejor mire balance al inicio del año ¿cuál es el balance al inicio del año? suponiendo que empezamos en cualquier mes en febrero en el acuerdo operacional vamos a poner cuánto hemos invertido cuánto hemos invertido señora Lizette pagos garantizados no es beneficio es obligación ahora le explico cuánto hemos invertido en el acuerdo operacional dice que usted y yo cada uno va a invertir 100 mil dólares ok balance de beginning of the year son 200 mil porque yo invierto 100 y usted invierte 100 durante el año durante el año se contribuyó algo más oiga es que en febrero casi quebramos tuvimos que hacer una reunión de directorio y tuvimos que poner 20 mil dólares cada uno porque no teníamos para pagar los salarios de la gente de los empleados particularmente entonces invertimos 40 mil dólares más además cada uno puso dos camiones valorados en 20 mil cada uno propiedad y al final del año al final del año el net income fue positivo nos recuperamos la empresa ganó 100 mil y no no hubo otras entonces cuáles no hubo hubieron distribuciones pues si hubieron distribuciones de 40 mil dólares que fue lo que quisimos invertir todavía no hemos sacado ganancias o si se van a quedar en una cuenta de capital equivalente a un a accumulate earnings a una utilidad retenida pero aquí se llama cuentas de capital entonces cuánto sería 200 380 380 menos 40 340 esto vendría a ser mi cuenta de capital mi cuenta de capital en porque estoy diciendo aquí dice claramente dice dice análisis análisis de partners capital account por eso esto es indispensable indispensable en cada uno con nuestros clientes tenemos que tener esto claro una vez que tengamos esto así una vez que tengamos esto así cómo le damos la distribución al cliente entonces yo me voy a copiar eso porque si no me voy a olvidar para hacer la siguiente parte del ejercicio porque recuerde que lo que estamos haciendo es una revisión de ejercicios una revisión de ejercicios para que usted pueda como ya se va a terminar la temporada las extensiones entonces qué es lo que pasa que tenemos que saber cómo prepararnos mientras más mientras más sepamos menos problemas vamos a tener y vamos a estar mejor preparados para qué para ganar más dinero si para eso venimos a este país no es cierto quién me puede decir no yo vine a este país para hacer contribuciones caritativas no ok listo entonces esto de aquí ya se terminó ahora vamos a aquí mismo voy a poner 10 65 K1 vamos a ir acá y ahora tenemos el K1 de la 10 65 qué hacemos aquí yo aquí voy a habilitar para poder escribir listo ahora sí le dice que tuvimos de ganancia net income fue de 100 mil y usted y yo somos socios voy a tratar de poner esto ahí aquí dice net income 100 no es cierto entonces acá si es si éramos dos miembros vamos a poner 50 mil vamos a ponerlo en azul acá aquí el ordinary business income es 50 mil se acuerda que hablamos de pagos garantizados no es cierto cuánto era su pago garantizado por servicios 52 total de pagos garantizados 52 self-employment tax el está sujeto al self-employment tax la casilla 1 y la 4 que es la suma de los otros entonces aquí dice 102 mil 102 mil va a estar sujeto a self-employment tax porque así es la 1065 las dos casillas que puede ser que también tenga pago garantizado por capital más no no estas casillas porque eso es ingreso pasivo la 1 la 4 la 4b que suman al total a la 4c eso es pagos garantizados ahora cuánto yo me llevé de distribución dijimos que 40 mil dólares 40 mil dólares en las distribuciones y ahora sí vamos a ver acá que el profit era al 50% en pérdidas ganancias todos iguales y aquí tenemos general partner o LLC member general partner o LLC member eso es lo que vamos a hacer porque participamos activamente si somos un inversionista va a ser limited partner y los limited partner no están sujetos a self-employment tax ni tampoco tienen pagos garantizados porque son los inversionistas esto vamos acá y aquí que ponemos capital contribuido durante el año al beginning account para usted que es al 50% era 100 mil capital contribuido durante el año 40 mil pero 20 mil a cada uno current current year net income aquí hubo también en propiedad pero aquí ha contribuido durante el año era 20 mil y 20 mil en propiedad entonces aquí tenemos que corregir porque aquí van a ser 40 40 por cada uno 20 mil en efectivo y 20 mil en propiedad acuérdense que cada uno pusimos un camión current year income 100 mil o sea que aquí como es el 50% me tomó 50 mil y cuánto retiré 40 40 pero aquí me toca 20 nada más entonces yo sumo 100 190 menos 20 170 salvo error y omisión entonces esto es lo que yo tengo en mi cuenta de capital esa es mi cuenta de capital claro ah ya bien por la corrección con 20 ya solo era para ver si estaban atentos 20 muy bien no me hubiese cuadrado el balance 20 para cada uno en las distribuciones ahí ya estamos haciendo y esto donde lo ponemos donde lo vamos a poner listo en nuestra 10 40 vamos a ver lo que es a recordar a aprender o a revisar lo que es el balance lo que es el balance es importante definir el principal business activity en la casilla a que dice principal business activity es el código de actividad que usted está haciendo no puede poner el 999 nunca si yo soy un preparador de impuestos voy a buscar el código de actividad y quiero ver quiero ver aquí en internet vamos a terminar esto y aquí dice lo que yo lo tenía 1065 yo voy a escribir aquí 1065 generalmente en algunos software lo dan a ver busquemos el código y pásale el lo que podemos utilizar directamente esta 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 página n-a-i-c-s punto com y yo aquí fácilmente digo tax repair y ahí me busca el código mire tax preparation services y ahí está el número 54 12 13 agrandarle entonces eso es fácil porque si usted tiene esta página se le va se le va a simplemente usted no tiene que estar buscando ni nada entonces aquí pone painting services y busco mire painting and wall covering contractors other services related other accounting landscaping services facilito entonces aquí se trata de hacer que nosotros entremos a este tipo de páginas donde se nos facilite por eso estamos aprendiendo se nos facilita y estamos fácil principal principal products of services income tax preparation es un servicio ¿no es cierto? luego tenemos a ver perdón voy a explicar nuevamente dice el principal business activity income tax luego service y luego el número y luego el número ese es el orden en el que tiene que poner por eso business code number va en el C y principal business activity va tax preparation o painting services y el número de que acabamos de ver en el NAC y ese code ¿no es cierto? name of partnership es que la mía es una LLC pero somos inquilinos en la 1065 por eso utilizamos esa forma y a veces lo llamamos y a veces lo llamamos partnership pero en realidad usamos la forma tributamos como partnership no necesitamos elección simplemente necesitamos tener dos o más número de dirección código postal y el estado employer identification number vamos a poner esto aquí para poder ver el número federal cuando empezó el negocio y los activos si es que son más de 250 mil dólares van a salir automáticamente cuando llenemos el balance inicia 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 return final return name change address change amended return estos de aquí seleccione por ejemplo dependiendo de lo que estamos haciendo se hace un 1065 por panel no se hace uno de la empresa y a los miembros a los miembros se les entrega el K1 respectivo con la información que hicimos no es cierto qué método de contabilidad estamos utilizando si es cash que significa cash reporto el ingreso cuando es constructivamente recibido cuando me pagaron si es que todavía no me han pagado tengo una cuenta que anotada para cobrarle pero no puedo decir que tengo cuentas por cobrar las tengo pero no tengo porque es un método de efectivo solo lo declaro cuando recibo por eso es que en este método no existen cuentas malas no existen bad debts cuentas por cobrar o cuentas por pagar acro de acumulación de lo de vengado como lo quieras llamar este sí cuando lo facturo pago los impuestos aunque no haya recibido el dinero pero pago el impuesto y si nunca he podido cobrar lo voy a reportar después como una bad debt si ve aquí en deducciones bad debt únicamente cuando el método es de acumulación a la auditoría directa si tengo método de cash y luego pongo acá pongo bad debt auditoría directa claro porque no estoy ejecutando bien luego dice other puede ser una híbrida pero es más compleja la híbrida que puso en efectivo que puso en acumulación como interpreta eso es diferente bien número de schedule k1 es que somos usted y yo somos dos miembros entonces aquí va el dos ahora recuerde esto que pasa si uno de los miembros se va renuncia que puedo hacer se puede colocar 50 para cada uno no usted tiene que hablar con la persona y determinar cuál es el porcentaje por eso nosotros estamos abriendo la LLC tenemos que hacer el porcentaje de inicio debe existir el acuerdo de operación acuerdo de operación que debe ser hecho en formato legal yo le puedo ayudar a construir el acuerdo de operación a ver qué es lo que dijeron qué es lo que hicieron cuánto invirtieron guard y qué pasa si uno se muere cómo puede continuar la empresa tiene que elegirse tributar como corporación qué pasará porque si el que muere tiene la mayoría automáticamente se liquida se termina el negocio qué pasa si hay cinco miembros uno se muere puede ser que la persona que hereda sea el cónyuge ah pero no queremos trabajar con tu cónyuge nos cae mal o no queremos simplemente bueno entonces en el acuerdo de operación dice que los otros miembros comprarán la parte de el cónyuge fallecido del miembro fallecido y entregarán al cónyuge sobreviviente el valor real del mercado de las participaciones del cónyuge fallecido acabó la vida del tipo se fue a la mejor vida el cielo no se llevó nada le dejó a sus herederos la parte de la empresa pero los empresarios no quieren trabajar con sus herederos entonces lo vamos a liquidar pero ahí se establece en el acuerdo de operación por eso es importante el acuerdo de operación initial return final return si pone final recuerde que si es que una entidad mantiene actividad hasta fin de año puede liquidar el 31 pero si es que yo digo ok ya liquidamos nos peleamos pásame mi parte por 100 dólares estaba trabajando yo me dan mi parte y se liquida la empresa hoy agosto 27 se liquidó hoy tienen que al contador dile que me dé mi K1 ya mismo puedo esperar 30 días no puedo esperar más no quiero saber nada de ustedes me voy se liquidó la empresa se tiene que hacer la la declaración de impuestos cuando digamos ya para agosto 31 o 30 no sé septiembre octubre noviembre 30 es el último día para presentar la declaración de impuestos de la forma 1065 si usted lo presenta en marzo 15 le van a cobrar diciembre enero febrero marzo cuatro meses demora ley de cuatro meses porque se tiene que presentar la declaración de impuestos 90 días después de haberse de haber sido liquidada cerrada finiquitada finito se acabó finito y hay que hacer el último tax return final final return y en los K1 también se debe poner final K1 final K1 ok si es que es Schedule C o M3 si es que es más de 10 millones de dólares ok los ingresos todo lo que se recibe es ingreso todo lo que se recibe es ingreso y en taxes y en taxes no hablamos de contabilidad en escúcheme bien taxes pueden las regulaciones ser diferentes a las de contabilidad porque los que son contadores me dicen pero los sales taxes no se ponen porque es un liability yo estoy completamente de acuerdo eso me enseñaron en mi maestría de 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 contabilidad pero qué pasa si su cliente es un restaurante y cobra con tarjeta de crédito a los clientes y están incluidas las propinas y están incluidas los sales taxes y viene un gross de 3 millones 250 mil y yo digo ah no pero solo voy a poner 3 millones 100 mil porque el resto son taxes las propinas se van en los salarios pero pero los taxes no no es que es un liability tengo que pagarle al 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 staff y no lo pongo qué hace el IRS ah tres mil la la 1099k dice 3 millones 250 mil y usted está depositando 3 millones 150 mil 100 mil dólares más perdón 100 mil dólares menos dónde está se demorará por lo menos seis meses en explicar que eso era un liability de sales taxes y no lo incluyó porque por a o b o circunstancias para evitar eso simplemente incluya los sales taxes y aquí donde dice taxes y licencias haga la deducción el IRS no se va a molestar no se va a enfadar ni le va a auditar por haber puesto sales taxes deduction hágase un favor y evítese el dolor de cabeza que venga su cliente a decirle oye has hecho mal los taxes ya ya gross receipt por eso es todo let's return on allowances devoluciones no se pueden borrar hay que hacer ok se compra la membresía dice uff no ha sido lo que me prometió ni una clase de él de 1065 me ha dado entonces devuélvame la membresía ok no está contenta con nuestro trabajo le devuelvo pero yo no puedo no puedo bajarle 1100 dólares aquí sino que tengo que ponerle un return me retornó porque eso es otro asiento contable cost of goods sold forma 1125 fácil quienes son cost of goods sold los fabricantes o tiene inventario pare de contar nosotros hacemos servicios vamos a poner ah es que yo compro papel para imprimir bueno es un servicio que está pónganlo en supplies no lo pongan costos de bienes vendidos ordinary business income net farm net gain 4797 cuando vendemos un activo forma 4797 vendemos el activo cuánto lo depreciamos cuánto está pendiente por depreciarse tuve ganancia o pérdida las deducciones claramente en la línea 9 dice salarios other than partners significa significa que usted y yo no vamos a recibir W2 si queremos recibir W2 entonces tenemos que elegirla tributar tributar para como corporación S o corporación C corporación S o corporación C warranty payments to partners ah aquí sí está warranty payments to partners ¿por qué? porque le estoy pagando un ingreso por el trabajo que usted está haciendo y el trabajo que yo estoy haciendo que es totalmente diferente ¿a qué? a recibir una ganancia si yo tengo una corporación voy a recibir mi W2 mi pago mi compensación razonable si yo no no soy el dueño tienen que pagarme mi salario y yo no acepto un salario bajo pues tengo que ganar de acuerdo a lo que sé luego me voy a poner un negocio y si hago una LLC con usted ese ingreso que yo tengo que percibir se llama pago garantizado y si tengo una corporación sea S o C se va a llamar compensación razonable y ahí va a ser W2 aquí no aquí el pago garantizado como ya lo vimos se reporta en el anexo K1 K1 y también lo que sobre al final que va a ser la ganancia la ganancia que dice aquí overpayment total ¿dónde está? aquí total el total que venga acá después del total de deducciones con la diferencia del ingreso ese va a ser mi el total de mi ganancia dividido entre dos porque usted y yo somos los miembros al 50% en el K1 a ver me llama la atención señora María de losario en la K1 ¿dónde se reportan los gastos no deducibles como multas y otros pagados por la entidad? en el K1 ahí dice gastos no deducibles ya vamos a ver el K1 reduce su base es parte de sus distribuciones porque no son deducibles por eso está el M2 que es la conciliación de lo deducible por libros pero que no es deducible por el IRS ya vamos a llegar a ello sino que solamente para adelantar pago es garantizado reparaciones y mantenimiento reparaciones y mantenimiento versus depreciación ¿qué se deprecia? ah mire compré una casa y ya le voy gastando 300 mil dólares en arreglos ah la va a rentar o va a vivir la voy a rentar compré para negocio ok ¿por qué ganó gastó tanto dinero? es que cambié el techo el techo no es un gasto es un improvement lo va a deducir a 27 años y medio que es la edad de la deducción de la propiedad va de la cuenta mala ya dijimos solamente cuando yo pagué puedo hacer una cuenta mala la renta toda la renta que estamos pagando por este sitio por este sitio acuérdense que hay una renta que ingresa y hay una renta que se paga cuando nosotros somos propietarios en una LLC entonces tenemos que llenar la forma 8825 si es que esta LLC sería de property rental properties o sea compramos una casa entre usted y yo y tenemos que tener en una 1065 y quiere hacer una LLC para cada una se puede porque las casas son a crédito el banco es el dueño estoy confundida señor S-A-F-I-C SAFIC las para qué se hace una LLC para proteger mis activos personales cuando son míos en este caso si está si usted tiene apuesto el 20% en cada una de las 5 casas y usted vive en otra que está también hipotecada todas las 5 casas no pueden ser una LLC excepto que el banco le hubiese prestado a una LLC de lo contrario si le prestó a usted como inversionista no necesita hacer nada porque están ellos tienen eso tienen un link se llama certificate of link quiere decir que está empeñada la casa en otras palabras no lo puede vender no lo puede perder ni nadie puede venir y quitarme esa casa porque esa casa es de los prestamistas es de los quienes me prestaron la plata esa casa mientras no sea mía no me la pueden quitar el único que me la puede quitar es el banco haciendo un foreclosure entonces va de rentas taxes licencias intereses si yo tengo una tarjeta de crédito de la empresa voy a pagar intereses si usted tiene el sba el préstamo del sba y este año ha estado pagando interest only solamente intereses va a poner en intereses la depreciación todos los activos son depreciables si usted utilizó sección 179 el valor de la depreciación va ahí excepto que haya una depreciación reportada en los costos de bienes vendidos cuando son fabricantes tienen la maquinaria en el área de fabricantes todo va en el área intereses depreciación deplación que es deplación es el desgaste de los recursos naturales la evaporación si usted tiene planes de retiros para su empresa retirement plans 401 case hace el matching y los pone los gastos que se hacen con tarjetas de crédito para la empresa son deducibles teniendo en cuenta que es dinero del banco no es dinero del banco quien le ha dicho que es dinero del banco el banco le cobra por eso usted tiene una tarjeta como esta discover es del negocio usted compra usted compra este escritorio ¿por qué? porque no puede comprar con efectivo no puede ir a sacar al banco pero al fin de mes usted concilia y paga los 500 dólares que utilizó que utilizó esto para comprar el escritorio y paga la tarjeta si es que le cobran el uso de la tarjeta 25 dólares es costo de financiamiento 100% deducible si es que no paga al mes y paga después ya le cobraron el 28% de intereses entonces anuales entonces ahí pone un interés el pago del de la cuenta paga con el dinero de la tarjeta de crédito y no es de la empresa claro que es deducible porque es gasto ordinario innecesario ¿cuál sería la interpretación contable? todo lo que sean intereses que estamos registrando por pagos en tarjeta de crédito son gastos para la entidad comercial y se registran en este caso como gastos por el débito contra la cuenta de banco en este caso nos decía los gastos que se hacen con tarjetas de crédito para la empresa son deducibles teniendo en cuenta que es dinero del banco recordemos que la tarjeta de crédito que nos da el banco es un servicio un servicio a crédito que nosotros tenemos que podemos utilizar y no es que sea dinero del banco es un gasto para nosotros tanto los intereses que nos cobran nos vamos a registrar como intereses gastos dentro de la contabilidad como ya les mencionaba por el débito y por el crédito con efectivo en el momento que paguemos la tarjeta de crédito o con la cuenta de intereses por pagar si no lo vamos a pagar en el momento entonces para nosotros se registran como un interés gasto y lo que compremos con la tarjeta de crédito dependiendo de lo que se compre podemos registrarlo si por ejemplo compramos un activo fijo con la tarjeta de crédito de la empresa registraríamos por el débito el activo fijo y por el crédito la cuenta por pagar de la tarjeta de crédito y si fuese un gasto que en vez de comprarme un activo me compro por ejemplo agua para la oficina o compro algún gasto específico de reparación y mantenimiento por el débito registraría ese cuenta de gasto de reparación y mantenimiento contra la tarjeta de crédito por pagar y cuando haga el pago el pago de la tarjeta de crédito eliminó el pasivo contra el efectivo que estoy pagando aparte registro los intereses tanto gasto como por pagar de depreciación de depreciación employee benefit program es que estamos haciendo un programa de beneficio y tenemos niñeras que cuidan a sus niños y es una franja de beneficio el programa es de cafetería cafetería es son todas aquellas aquellos beneficios que no son los planes de retiro pero puede ser un HSA puede ser un beneficio de un plan médico o puede ser un beneficio de todo lo que es el 129 que se compra over the counter yo lo voy a reembolsar es un beneficio para los empleados los programas de energía y las deducciones totales van en gastos ordinarios innecesarios y lo que no es deducible lo que no es deducible pero que fue deducible por libros como por ejemplo las multas eso ya va en el balance eso ya va en el balance no olvide firmar ocasionalmente no tiene nada que poner acá los anexos B debe ser domestic general partnership generalmente pero pueden tener las otras opciones aquí en la línea 4 va a determinarse si tiene que hacer o no el balance si tiene activos ingresos de 250 mil más o más o activos de un millón o más tiene que ver si es que vamos a utilizar el FBAR vamos a ver si es que hay socios extranjeros importante si presentamos formas 1099 aquí está la línea 16 pagó a contratistas independientes sí envió las formas al IRS sí entonces esta es crucial esta esta pregunta es crucial esa pregunta para poder determinar si es que existen o no contratistas independientes contratistas independientes y también aquí hablamos más de cosas internacionales y se hizo retención a alguien que no tenía un seguro social y se le retuvo y tiene que entregarle la 1040 S 1040 la 1042 S para para una retención y usted se está convirtiendo en un agente de retención entonces es importante cumplir con todos los requisitos el anexo K es donde se va a determinar todos los ingresos ganancias distribuciones aquí tenemos lo que usted estaba diciendo ingresos deducciones como las que no eran deducibles sección 179 cash contribution non cash contribution investment interest otras deducciones que no son deducibles por la planilla pero que afectan a la base del cliente lo que está para self employment tax los créditos si hay algún crédito de real estate si hay algún crédito de cualquier otro crédito que la empresa obtenga se va acuérdense que esto es una entidad de paso se pasan a los dueños de la entidad la parte de la alternative minimum tax esta es un post depreciation que se lo ve en el curso de la depreciación y otra información adicional tax exemption investment el análisis del net income va a estar esta es la parte que se describe el nombre del partnership o de la LLC y el nombre del miembro o partner lo que ya habíamos visto de los ingresos ordinarios net income warranty payments self employment tax las distribuciones y principalmente lo que analizamos la cuenta de capital de capital Gracias por ver el video.